Pues recibimos el año nuevo con la familia, celebrando con una cena y ya después pues a descansar y recibir lo que viene para este nuevo año. Doy el abrazo, estoy con mi familia y de ahí la fiesta. Es que la neta yo no soy creyente mucho de eso, como que vivo el día a día y ya, es la verdad. Termina con muchas fiestas y muchos regalos con la familia y pienso que también termina igual, puras borracheras estos meses. Aquí, bueno, nosotros lo típico, en la casa con la familia. ¿Un calzón rojo? Un calzón rojo yo digo. Bueno, más bien un boxe. Nosotros no tenemos ningún ritual, para que un ritual, ¿no? O sí, también el ritual de arrollar al niño, ¿no? Sí, arrollarlo, arrollar al niño o algo así, ¿no? Ah, no, el rojo es la bienvenida cuando es el año nuevo para... Sí, las tubas, las sacas de maletas y las metes y cosas así. Pues, les deseo año nuevo, perdón, ya valió. Les deseo lo mejor y pues adelante con las buenas vibras. Feliz año nuevo a todos y bendiciones y un fuerte abrazo. Feliz año para todo Mazatlán y todo el mundo y todo México, quienes me estén viendo, les deseo lo mejor para todo el mundo. Un feliz año a todo mundo, que se la pase excelente, mucha salud para todos, muchas bendiciones. Muchas gracias.